Ya ganamos, perdimos, igual nos divertimos. Soy estudiante de química de la Universidad de Antioquia. Mi pasión por el fútbol empezó prácticamente desde que tengo uso de razón. Siempre me han gustado los colores, el equipo y mis primos también son muy hinchas del Medellín, entonces creo que también influyeron mucho en eso. Es raro porque mi mamá odia el fútbol, mi papá también. Pues mi mamá ya no lo odia tanto, pero sí, nunca le ha gustado y lo empezó a aprender a querer por mí. Tengo muy pocos recuerdos, pues muy borrosos, pero recuerdo que uno de los primeros jugadores que más me enamoró del fútbol fue Joan Hernández, jugaba con el Medellín en el 98, yo apenas tenía tres años y fue el que más me indujo a esta pasión, pues como a el fútbol. Era una maravilla en ese momento. Una de las cosas que más me llamó la atención es como una simple pelota, por decirlo así, como dicen las otras personas, puede mover tantas pasiones. Y pues ver las jugadas, eso era como ver magia, era ver magia y eso despertó un amor muy grande en mí, y más por los colores rojo y azul, entonces más grande empecé a ver cómo las otras personas preferían lo fácil, mientras que ver ese amor tan grande por un equipo que siempre era, que nos ilusiona y nos deja. Entonces, siempre me llamó mucho la atención eso, y no, yo preferí el amor, elegí el camino del amor que el camino fácil. Otro deporte no, porque lo que más me enfoqué desde que estaba pequeña era el fútbol, y más que el fútbol era el DIN. Siempre ha sido una tradición y, no sé, pues, digo que la pasión que mueve un equipo, las hinchadas, todo eso del fútbol no es igual en básquet, no se siente la misma euforia, no se siente lo mismo cuando es con el rival. O sea, usted en básquet, bueno, bien, cambió sentir esa adrenalina, porque eso también se siente mucho en el fútbol, y tanto uno como hincha, o cuando pertenece a una barra, es muy, es mucha la adrenalina que a veces uno siente, usted por solamente ponerse una camisa puede estar corriendo mil peligros, pero a usted no le importa porque usted lleva el amor, su amor con orgullo, usted no le, no ve como más allá de eso. Yo siempre quise demostrar esa pasión por el fútbol y me encanta mucho la música, y siempre me parece un sueño estar en la murga, tocar, demostrarle ese amor a Medellín por medio de la música, alentándolo, pero ya alentándolo de otra manera, con música, entonces eso es una de las cosas que más me influenció. El aguante no tiene un género, yo tengo aguante como tiene aguante un niño, como tiene aguante un viejo, como tiene aguante un hombre, entonces, pues el aguante es de todos. Es muy difícil llegar uno como mujer a una barra a querer dar, pues, a ganarse un puesto, una posición, un cariño de los muchachos, porque, de por sí, pues es algo que viene desde muy lejos, la barra la crearon fueron hombres, en la barra siempre han estado hombres, y los hombres, pues, como, como está, como ese estigma, que el fútbol es de hombres, y la barra es de hombres, no. Es muy difícil, pero uno se lo gana demostrando lo que de verdad quiere. Yo digo que, yo soy una mujer que cuando quiero algo, lo logro. Siempre pongo todo de mi parte. Y cuando es un amor, como es el amor por el Medellín, no me importaba a qué me tuviera que enfrentar. La primera que yo me levanto pensando cuando en un partido es no veo la hora de que juegue Medellín. Eso es una ansiedad indescriptible. Es un sentimiento que uno no tiene cómo describirlo en sí, pero se podría aproximar a una ansiedad. Es una felicidad, es una ilusión gigante de que vamos a salir celebrando. Aunque así Medellín pierda, uno celebra. Eso no hay problema. Pero siempre es uno pensando, no, 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 no veo la hora de que ya sea el partido, la hora de llegar, calma un poquito la ansiedad, ver los amigos, empezar a entrar instrumentos, ver a los muchachos entrar los trapos, le va calmando a uno la ansiedad. Cuando se llega a un partido importante como ya que se viene el clásico otra vez, eso es, no, eso es una locura. Eso es un sentimiento de yo quiero que llegue ya. Aparte de la adrenalina que se siente, por estar con las dos hinchadas otra vez, que casi que no. Pero es de lo más, de lo más emocionante. Digo que eso es una pasión que no tiene un límite, o como decimos nosotros, es una enfermedad sin cura. Y es para mí una de las enfermedades más bonitas. Yo tengo mi vida, pues, aparte, mi universidad, mantengo más en la universidad que en cualquier otra parte de acá en el estadio. Esas son prácticamente mis casas. Pero uno todo momento, yo no, muchas veces que estoy estudiando, no, la hora ya que acaba la profe rápido para venirme para el estadio, es una emoción indescriptible, es algo que, uff, que no se compara con nada. Yo ya me iba a graduar, y lo único que yo le pedía a mi mamá era que me dejara ir a ver a Medellín. No me tenían que dar un peso, nada, me tenía que ir. Entonces, esa locura de, no es que esta muchachita prefiere mil veces irse a viajar y, como sea, prefiere aguantar hambre con tal de ir a ver ese equipo. Y eso es algo que no, pues, uno puede tener hambre, uno puede tener sueño, uno puede estar cansado, y uno lo único que quiere es ver y venir a jugar a Medellín. Uno, como a veces digo yo, son 90 minutos de vida. Son 90 minutos donde de verdad me siento viva viendo a mi equipo jugar. No te voy a abandonar, robo de mi alma te vengo a alentar. Yo solo espero que tú, tú eres todo siempre al lugar. Es, sin embargo, muy difícil todavía de pronto con hombres de otras barras que te quedan como, ui, eres a mujer, ¿qué? Pero, en ese sentido, han cambiado mucho, porque uno demuestra con acciones. Por decir, no es fácil, para uno venirse un partido, siete y medio y uno estar aquí a las nueve de la mañana, once de la mañana, y igual, aguantando como ellos, muchas veces aguantando hambre. O sea, no por ser mujeres, que ahí es la princesa, que no, no. O sea, uno les demuestra que una mujer, cuando es apasionada, quiere mucho. Y más, cuando es pasión por el fútbol, es muy, muy marcado. Entonces, eso ellos los han venido notando, el esfuerzo que uno hace, el amor que uno de verdad le tiene al equipo, la pasión tan descontrolada que uno maneja. Entonces, ellos como que aprenden a ver eso, y lo aprenden a ver a uno diferente. Pues ellos me dicen que ellos me ven como si yo fuera un parcero más. Pues de esa manera. Que un parcero más, pero que con senos y que más delicada. La mujer hincha de Medellín, de por sí, somos de tierra de flores. Y nosotras somos las flores prácticamente de la tribuna, por así decirlo. Pero no somos solamente un adorno, las muñecas que no se pueden tocar, no. Nosotras compartimos la pasión igual que otro hombre. Alentamos igual que otro hombre. Siempre en una familia tiene que estar la mujer, porque es como el centro de todo, de la familia prácticamente. Las mujeres en la hinchada me parece que es algo muy importante. Igual Medellín siempre ha sido un equipo de familia, una tradición. Entonces, siempre va a estar presente la mamá, la hija, el papá. Obviamente le va a gustar que la niña sea preferiblemente en un estadio alentando al equipo que en una farra o cosas así. Senisa de Medellín representa ser una persona muy enamorada, muy apasionada. Con tanto amor que no le importan los garrosazos que uno le dé en Medellín. Cada vez que nos da una desilusión y sin embargo no vemos la hora que empiece a pasar el torneo. Ser hincha de Medellín, primero que todo, representa el pueblo antioqueño. Que es de lo que yo más orgullosa me siento. Yo soy orgullosamente paisa y orgullosamente hincha del medallo. Ser hincha de Medellín representa pujanza. Representa a un pueblo de obreros y arrieros. Representa mucha humildad. Porque la mayoría de la hincha de Medellín son personas humildes. Son las personas, por decirlo así, los de bajos recursos, que son los más, o las partes más vulnerables. Pues un hincha de Medellín siempre es un echado para adelante. ¡Ganamos, perdimos, igual nos divertimos! ¡Ganamos, perdimos, igual nos divertimos! ¡Ganamos, perdimos, igual nos divertimos! ¡Ganamos, perdimos, igual nos divertimos!